Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. He de día no ver su Real España en vivo, hora, canal y donde ver la Liga con CACAF 2022. Gran partido nos espera este jueves 15 de septiembre, siguiendo con los duelos de vuelta de los cuartos de final de la Liga con CACAF 2022. Cuando el herediano busque aprovechar su condición de local intentando remontar, pero tendrán que hacer un duelo perfecto ante el Real España, que llega con una ventaja, listos para liquidar su boleto en su visita al nacional. El cuadro del herediano está marcando el ritmo de la competencia en la Liga de Costa Rica, donde son líderes con nueve victorias y par de empates. El pasado domingo lograron doblegar 3-1 al Cartaguinés con anotaciones de Arturo Campos, Anthony Contreras y Kenneth Vargas. Por su parte, el Real España ha tenido una temporada algo irregular en la Liga de Honduras, donde marchan cuartos de la general. Pero vienen de un buen triunfo el pasado domingo, doblegando 2-0 al Honduras Progreso, con goles de Pedro Baez y Marco Aceituno. Tanto el herediano como el Real España saben de la importancia de este partido, dado a que ambos clubes tienen la ambición de llevarse el triunfo y con ello avanzar a las semifinales. En los pronósticos, los aurínegros son favoritos por llegar con ventajas. Sin embargo, el team está en casa y va con todo. Herediano vs. Real España. ¿Cuándo y a qué hora juegan? Por la Liga CONCACAF. El partido herediano vs. Real España se llevará a cabo este jueves 15 de septiembre en el estadio Eladio Cordero, por la vuelta de los cuartos de la Liga CONCACAF. Horarios por país del herediano vs. Real España. En Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras a las 18 horas. En México y Panamá a las 19 horas. En Canadá y República Dominicana a las 20 horas. Herediano vs. Real España. ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido por la Liga CONCACAF? El partido herediano vs. Real España será transmitido en vivo y en directo para todo Centroamérica por las pantallas de Starmas y ESPN2. Además, se podrá ver en México por Fanatis y Fox Sports 3. Y en Estados Unidos por FuboTV y TUDN. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. ¡Suscríbete al canal!